En Guerrero, personas que padecen de enfermedades renales denunciaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía un contrato con una empresa que hacía hemodiálisis y que ahora ese servicio ya no se da en el Instituto Mexicano del Seguro Social Guerrero. Lamentan que esto sea así porque, fíjense, un hemodializado, un enfermo que tiene sus riñones paralizados, tiene que pagar 1.200 pesos por hemodiálisis y se tiene que hacer tres hemodiálisis a la semana y no tienen dinero. Y esto va a ser otro problemón tremendo en el sistema público de salud.